El mundo está sonriendo bien La lucha con el amor de Dios Y así deseas Difículta de estar A veces que tú le vienes mal Y traes de la salvación Tú tendrás El mundo Donde de luz está el amor Camina firme y sin dudar El mundo Por el que trupe de poder En comunión Conjorde al Señor Ayúdanos Señor En nuestro diario Proceder Estamos adorando Oh Dios Solo a ti Bebítenos Señor Moral De luz a cruz hasta el final En una mente mismo amor Luchando con valor Juventud Donde de luz está el amor Camina firme y sin dudar Bebítenos personas Bítenos Es suerte A O designar En un beso Conjorde al Señor Rebítenos Conjude al Señor Verbítenos Conjude al Señor Al día de la mañana Se consiguieron Vebítenos